¿Cuánto le faltaba? Ahora sí. Sofía, después veamos eso, miren, mirando acá. Todos bajen el lápiz, los cuadernos, todo. Ahora es hora de mirar la pantalla. Ahí te amito, cualquier cosa me avisa. Listo, miren. Les voy a hacer una pregunta, es una pregunta un poco extraña, pero a ver si me pueden responder. A ver, ¿qué es un punto? ¿Qué es un punto? Porque todos sabemos hacer puntos, ¿verdad? Un punto. Es como un punto diferente. El punto es cuando yo tomo mi lápiz, ¿verdad? Mi lápiz con la punta, que le saco la punta bien finita, ¿cierto? Voy al papel, tomo mi lápiz y hago así, y marco y saco el lápiz, ¿verdad? El puntito es la forma más, más pequeñita que nosotros tenemos para hacer, para marcar o para dibujar algo. Y ahí lo podemos utilizar para muchas cosas. Sí, sí, así es. Sí, pues el lenguaje, niños, cuando uno termina una oración, para poder terminar una oración bien, ¿qué tenemos que poner al final? Un punto. Un punto. Cierto, gracias, tía Mirta. Eso, el punto también va significando diferentes cosas, ¿cierto? Yo vengo y yo traigo una lupa, una sublupa, y me acepto. Vamos a bajar de los micrófonos, ¿ya? Si quieren opinar, si quieren preguntar o decir algo, levanta la manito y la tía Mirta nos cuenta, ¿bueno? Está grabando, está grabando. Ahí. Entonces, yo traigo, Gael, baje el micrófono. Cierra el micrófono. ¿Ya? Ahí, súper. Entonces, si yo traigo una super lupa y miro este punto, el punto no necesariamente es un círculo. A lo mejor los puntos tienen distintas formas, pero están tan pequeñitos que no lo alcanzamos a ver. Puede ser un triángulo, puede ser hasta una estrella un punto, ¿verdad? ¿Ya? Miren acá. Ya. ¿Qué es esto? Pareciera ser un conjunto de muchos puntos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo me acerco y hago esto? Miren, pongan sus ojos chinitos como entrecerrados. Como chinitos, así, pero mirando la imagen, Sofía, no cerraditos. Así, abiertos, pero chinitos. Si nosotros nos ponemos chinitos y nos acercamos, empezamos a ver que se crea una figura ahí. Se produce un efecto. ¿Qué figura se produce? Un caballero. Un caballero, una persona, ¿cierto? Una persona con un sombrero. Sí, los puntos, un puntito al lado del otro nos ayuda a crear imágenes, ¿verdad? Y los puntos no solamente son para dibujar las imágenes, sino que también nos sirven para pintar. ¿Ustedes sabían eso? Hay personas que pintan con puntitos. Un puntito al lado del otro. Miremos este limón. Se fijan que este limón, lo importante es que yo tengo acá luces. El limón está súper iluminado desde acá, pero por la parte de abajo donde van las sombras, el limón está pintado, pero con puntitos, solo con puntitos. Sombras de puntos. ¿Qué es esto? Es un código. Es, ya, atentos. ¿Se acuerdan que los puntos no necesariamente son circulares? Acá al fondo tenemos unos puntitos que son unos puntitos cuadrados, que se van sumando, ¿cierto? Y acá tenemos puntos que son redondos, pero están como medios, como borrosos, ¿cierto? Ahora dígame, ¿a quién le resulta esto? Yo miro fijamente esta imagen y me da la sensación de que está como moviéndose. ¿A alguien más le pasa? ¿A mí? ¿Les pasa? ¿Sí? Que como que uno mira directo y pareciera que se mueve la imagen, ¿cierto? Es muy extraño, pero todos estos son efectos ópticos, ya, y no sé. Se ve como en 3D. Se ve como 3D, ¿cierto? Como que hay algo que está levantado ahí, ¿verdad? También son efectos ópticos que logramos a partir de puntitos. ¿Y qué hay acá? ¿Qué particularidad tiene este dibujo? Es una actriz súper famosa. ¿Julieta quiere decir algo? Es una persona hecha por... Hecha por... Se te cerró el micrófono. Puntitos. Puntitos. Por puntos. ¿Dónde está Jaime? Jaime se salió ahí. Es una persona hecha sólo por puntitos. Se dan cuenta la belleza y los detalles que podemos lograr solamente con puntitos. Y si yo voy a un cuadro, puedo también producir algo más. Si yo esos puntitos... Ya, voy a tomar unos puntos circulares de colores, pero los voy a llevar hacia el fondo del cuadro. ¿Qué pasa cuando yo llevo los puntitos al fondo del cuadro? Se hacen más... Pequeños. Se hacen más pequeñitos, ¿verdad? Pero si yo ese punto, el mismo punto lo tomo de otro color y lo voy a llevar hacia adelante del cuadro. ¿Qué pasa con esos puntitos? Se hacen más grandes. Se hacen más grandes, ¿verdad? Ah, entonces yo ahí produzco la sensación, se llama, de profundidad. ¿Qué tan profundo puede ser un cuadro o un paisaje abstracto? Emiliano, dígame, ¿quiere decir algo? ¿No? Ah, estaba jugando con el dedito y yo pensé que me estabas pidiendo la palabra. Sí, pues, si el punto lo acerco y lo acerco y lo acerco, se va haciendo más grande, ¿verdad? Ah, también me traje un pedido. Y miren acá. Ese me gusta. ¿Le gusta, tía Virta? A mí me gusta ese. ¿Sí? ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay dibujado en ese cuadro? Yo me imagino un cielo, los puntitos morados como cerros. Sí. Y me imagino cactus. Miren. Eso me imagino. Eso, la tía Mirta ve cactus ahí, es como si fuese un desierto. ¿Y alguien ve algo más ahí? Daniela. ¿Qué ves tú? Se ve como eso, unos, 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 unos sombreros. ¿Ves sombreros? ¡Guau! ¿Quién más ve algo distinto? Yo veo caracoles. Caracoles. Gerard, ¿qué ves tú? Yo veo cactus y una sombra. Y las sombras también, nos faltaba eso. ¿Alguien más? ¿No? ¿Te dan cuenta todas las cosas que nosotros podamos? Dante, ¿querías decir algo? Yo me imagino una naranja, una naranja verde y un limón. Dante, ¿sabes que yo veo lo mismo que tú? Yo también veo fruta, no lo había querido decir. Estaba esperando que alguien lo dijera. ¿Se dan cuenta cómo podemos ver cosas tan distintas? Y en este caso, estamos viendo solo cuadros con puntitos de colores. A ver qué más podemos encontrar. Miren. Y cuando los puntitos se ponen cada vez más y más cerca, se dan cuenta que parece que fuesen como colores más intensos. Y si los ponemos separados, se ven como que los colores se vuelven más suaves. Pero eso también es un efecto óptico que se produce, porque los ponemos más cerca o más separados. Y miren acá. ¿Qué tiene este cuadro de particular? ¿Alguien que pueda decir? Puntitos. ¿Está hecho solo a partir de? Puntitos. De puntitos. ¿Saben cómo se llama esta técnica? Porque es una técnica que utilizaban mucho, todavía los pueden utilizar ustedes, pero habían unos artistas antiguamente en las vanguardias, se dice que pintaban solamente con puntitos. Y a ellos les decían los puntillistas. Ellos pintaban el puntillismo. Así se llamaba esta técnica, el puntillismo. Puntillismo. Solamente a partir de puntitos. Yo lo hice mucho en el colegio. ¿Sí? Cuando estaba en el colegio, sí. Sí me acuerdo. Bien, recuerdo haber hecho puntitos, puntillismo. Tía. Dígame. Yo me imagino estar en un... ¿Cómo se llama? En una plaza mirando a los barquitos. Ay, qué rico, ¿cierto? Así es, parece que este es un paseo familiar de fin de semana. Pero es de otra época, parece. ¿Por qué podemos saber que es de otra época? Porque se ve antiguo. ¿Y por qué se ve antiguo? ¿Por qué? Por la ropa. Bien. ¿Quién dijo eso? Dante. Por la vestimenta. Nosotros vemos que estábamos en otra época, por la ropa, por la vestimenta. Y también en ese entonces las mujeres también, cuando había solcito, les gustaba protegerse. Y usaba muchos quitasoles, pero no eran paraguas, eran quitasoles como más pequeñitos, que son los que andan trayendo los que tienes por ahí. Sigamos. Acá, ¿por qué? Acá hay otra cosa nueva. Pongamos silencio los... Los... Atentos, miren. Aparece algo nuevo aquí, ¿ya? Que también utilizamos mucho. Que también utilizamos mucho. Y que es la línea. ¿Ustedes recuerdan el año pasado hicimos un ejercicio en el que escuchábamos, por ejemplo, hablábamos de una emoción y ustedes hacían líneas que nosotros decíamos? Por ejemplo, si estamos enojados. ¿Cómo sería la línea que dijéramos si estamos enojados? ¿Se acuerdan cómo era la línea? ¿Rallada? La rayábamos, pero rayábamos suavecito o con fuerza. Con fuerza. Rayábamos con fuerza, ¿cierto? Entonces nuestras rayas, nuestras líneas, eran como súper marcadas. A veces hasta podían romper el papel, ¿verdad? Porque no medíamos la fuerza, era así... Y era marcada y también se ponía más gruesa, ¿cierto? Pero cuando... ¿Se acuerdan cómo eran las líneas cuando las hacíamos? Cuando decíamos, ya, si estamos contentos. ¿Cómo sería una línea cuando estábamos contentos? ¿Cómo dibujaríamos una línea? Sofía. ¿Cómo sería una línea si la dibujamos cuando estábamos contentos? Sofía. ¿Suavecita? ¿Suave? Sí, una línea suavecita, bien. Y te acuerdas cómo eran, además de suaves, podían ser también como líneas onduladas, ¿verdad? Porque era todo como ligero, como que era más liviano. Cuando uno está enojado se hace todo como más pesado. Cuando estás bien, cuando estás contento se hace todo más liviano también. Por eso nuestras líneas se hacían suavecitas. Súper bien, Sofía. Y la línea también, ¿ustedes saben que las líneas también sirven para pintar? ¿Se dan cuenta en este dibujo que solamente la persona solo pintó con líneas? Con líneas rectas en los espacios y además tiene las líneas curvas que marcan su dibujo. Y las líneas también nos sirven para construir y dibujar, ¿cierto? Acá este personaje, este caballero, que tiene tantos, tantos, tantos detalles, están hechos solamente con líneas, ¿ya? Eso se llama achurado, ¿ya? Aquí la persona, el artista hizo un retrato con achurado. Se llama cuando se trabajan como con tantas líneas. Porque no es lo mismo que tomar un lápizito de palo y pintar el dibujo, ¿no? Estas son líneas muy, muy finitas. Y bueno, lo que estábamos viendo, que las líneas curvas también nos producen otras emociones, ¿cierto? Además de lo suave, también son dinámicas, ¿verdad? Parece que estuviesen en movimiento también. Y miren acá, esto es muy extraño, pero también se puede hacer. ¿Qué tiene de particular este dibujo? ¿Con qué está hecho? Con un dibujo. ¿Con qué está hecho este dibujo? Con un... ¿Alguien? Dante, ¿con qué está hecho este dibujo? Con Raya. Con un... Con un... Programa de dibujo. Está hecho, en este caso... Miren, puede que haya habido ahí un programa, pero porque esto está... Es una fotografía, ¿ya? Dígame. Sí, está con internet. Está... Les cuento. Este dibujito... Están hechos con una linterna. Es una... Una persona vino con una linterna y el que tomó la foto tiene una cámara especial, que puede ser también, sí, un programa especial de la cámara, que hace que la persona que está con la linterna, mueve la linterna en el aire y la cámara capta la luz de la linterna. Entonces, estas figuritas están dibujadas con luz. Se dan cuenta que podemos dibujar hasta con luz, con distintas herramientas. ¿Ya? Y también las líneas, como decía la tía Mirta por ahí cuando hablábamos del punto, las líneas también nos sirven para otras cosas. Se va a sumar a un... Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a escribir, ¿Qué utilizamos para aprender a escribir? Cuando hacemos las letritas, ¿con qué hacemos las letras? Las letras son distintos tipos de líneas también, ¿verdad? Cuando nosotros dibujamos, cuando nosotros escribimos, siempre estamos usando distintos tipos de líneas. Recuerden, chiquillos, mantener los micrófonos cerraditos y si quieren opinar, los pueden abrir, ¿ya? Ahí la tía Mirta los va viendo cuando ustedes quieren opinar. Yo lo estoy viendo uno por uno. Está atenta la tía. Agustín, da vuelta a tu cámara. Está de cabeza, Agustín. Está de cabeza, Agustín. Te vas a marear ahí de cabeza. También fíjense cómo la línea también crea sombras y dibujos. Podemos hacer una cantidad de detalles solamente con líneas, además solo de las letras. Y miren, ¿ustedes cuántos han visto un atardecer en el mar cuando van a la playa? Fíjense que las líneas... Julieta, también estás de cabeza. Ahora estás de costado. Fíjense que las líneas... Emiliano, ¿tú has visto un atardecer? Agustín, ¿qué pasa? Alegría. Alegría, mira. Cuando nosotros vemos en un paisaje, las líneas así horizontales, se dice las líneas que están como acostaditas, producen calma. También puede ser alegría porque producen calma, tranquilidad. Las líneas horizontales también nos comunican tranquilidad. Y las líneas verticales nos producen la sensación de altura. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los árboles, ¿verdad? Como una sensación de que todo se está elevando hacia arriba. Agustín. Y las líneas curvas nos producen otras sensaciones también. Por ejemplo, son como más inestables, entonces también nos producen como más movimiento. Eso lo podemos ver acá, por ejemplo. La calma que nos produce las líneas horizontales. Estas son líneas horizontales. La sensación de elevación que producen las líneas verticales, que son estas, las que van hacia arriba como los árboles. Y el movimiento. Díganme, por favor, levante el dedito. ¿Quién ve cuando ve este cuadro la sensación de movimiento? También. Yo veo una mariposa. ¿Veo una mariposa? A ver, déjame mirar bien. Sí, yo también me imagino una mariposa. Sí, puede haber ahí una mariposa, tienes razón. Sí. Y lo particular que tiene es el que las líneas curvas también producen la sensación de movimiento. Este también es un efecto óptico. Díganme. Antonella, ¿quieres decir algo? Es como que si estuviera un camino separado por esa línea que está ahí al medio. Bien, Antonella. Tienes toda la... Ya. Dígame. Se está como moviendo. Sí. Sí. Eso es lo que estamos comentando ahora. Se está como moviendo, ¿cierto? Estas son las distintas sensaciones que podemos lograr con todas las formas distintas que tenemos en los cuadros. Todo esto ustedes lo pueden llegar a hacer también. ¿Ya? Mi tía, ¿cómo va a ver si está moviéndose? Y este, miren, ¿quién decía recién? Es como ver que se estaba moviendo, ¿cierto? Acá tenemos otras líneas horizontales, o sea, líneas curvas, o sea, líneas diagonales. Las líneas diagonales también producen una función de movimiento. Tenemos, miren, esto también es algo nuevo. Cuando hablamos, acá hice planos. Cuando hablamos de los planos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, cuando tengo una forma, tengo esta forma, ¿cierto? Que tienen un solo color, se ven súper planitas, ¿verdad? Acá el teágulo también es solo de un color, y como es solo de un color y cubre este espacio, se ve súper planito, ¿cierto? Esos son planos, ¿verdad? Son planitos. Y los planos nos sirven también para pintar, ¿verdad? En este caso, la mujer que está acá, que tiene el rostro azul con amarillo. Es como inventado, ¿cierto? No es como real, pero acá la artista está representando un retrato también a partir de planos con los colores que él tenía y pintaba acá, ¿verdad? En el otro lado, este retrato es mucho más elaborado, ¿verdad? Pero si nosotros nos acercamos y acercamos con una lupa, también vamos a ver en las distintas partes, por ejemplo, de la mujer o de la habitación, distintos planos. Planos más grandes, como en el muro, o planos pequeñitos, como en el cabello. ¿Ya? Los planos también nos ayudan... Uy, esto es una escena un poco terrible, pero es también parte de la historia del arte. Los planos también nos ayudan a crear sombras. Los planos también nos ayudan a expresar. Cuando hablamos del arte abstracto, por ejemplo, que son formas que no reconocemos en la realidad, también se puede utilizar planos, acá como aparece en sí, de los triángulos, ¿verdad? Todo tipo de formas. Una pregunta acá. ¿Quién me quiere contar cuál es el plano que está más hacia el fondo de estas figuras? Levantando la manito, ¿cuál es el que está más al fondo? Levanto la manito ya, Julieta, dígame. El color anaranjado está en el último. Julieta, mira, tienes razón porque el color que está más hacia el fondo es el anaranjado. Tienes toda la razón. Yo igual me refería a las formas que están dibujadas sobre el fondo naranjo. ¿Cuál es la forma que está más hacia el fondo? Yo sé. Mano. De acá. Una L. Dante, no. Sí, Dante, dígame. Ya, yo sé. El verde oscuro. El verde oscuro. El que está más al fondo, ¿cierto? ¿Y cuál es el que está más, más cerca? El verde lina. Antonella, ¿cuál es el que está más cerca? El rosado. Pueden ser ambos, los dos que mencionaron, el verde claro y el rosado. Los dos están como más, más hacia adelante. Volúmenes, que son cuando nosotros pintamos o dibujamos algo que se ve como un objeto. En la realidad, estamos jugando con los volúmenes. Y cuando esos objetos los utilizamos en distintos tamaños, produce lo que decíamos recién, que era uno que está más cerca y uno más lejos. Y, lo último que vamos a ver es, el color también nos ayuda a ver las cosas más cerca o más lejos. Como en el caso de estos triángulos, se dan cuenta que el triángulo rojo que está más grande, porque está más adelante, también está con un rojo súper, súper intenso, ¿verdad? Pero el color hacia atrás, se va... ¿Qué pasa con el color hacia atrás? ¿Qué pasa con el color hacia atrás? Se va... El color hacia atrás se va perdiendo, y pasa lo mismo con el cuadro, miren. Vamos a terminar con el cuadro, y a Mirta, que también produce profundidad, ¿cierto? Sí. Buen día, sí. ¿Sí? Cuénteme que... Con el color hacia atrás, y ya nos hizo... Tranquilidad. ¿Ya? Ya, Mirta, nos vamos despidiendo, nos queda un minutito. ¿Algo que... ¿Algo que... Pasó hablando en la clase, ¿no? Bien. Estuvieron todos súper atentos. ¿Algo que ya nos hicimos? Se acaba el tiempo. Se acaba, se acaba. Súper bien, no hay... ¡Aquí va! ¡Y para que se ponga energía! Muy bien, nos tenemos aquí. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao, cuídense! ¡No! ¡Gracias!